Hay muchos nombres que están circulando en redes sociales, hay varias listas de los posibles ministros y lo último que se acaba de conocer, no sé si lo podemos ya decir, es la presencia del congresista Salvador Eresi quien asumiría la cartera de justicia. El condicional que pone el diario El Comercio, él mismo ha declarado al respecto, ha dicho creo que todavía que se está meditando pero no ha dicho que no va a ser. Entonces digamos, ese es un nombre más que se suma a estas posibilidades en las cuales suena insistentemente además de Villanueva por supuesto que va a dirigir el gabinete, Néstor Popolicio en Relaciones Exteriores, David Tuesta que viene del BBVA, muy mencionado para el MEF, recomendado supuestamente por Luis Carranza, el ex ministro de Economía que ahora está en la CAF, a quien se le habría ofrecido el puesto también. Y está Francisco Ismodes, me parece como Energía y Minas que también suena mucho. El resto hay muchísima especulación, había una lista que daba por sentado, por ejemplo, que Jorge Nieto regresaría a Defensa, Eduardo Vega iría por ejemplo al Midis y la información que yo tengo es que ninguno de los dos va a estar en esta nómina. Así que nombres van, nombres vienen y seguramente mañana tendremos una confirmación. Pero entonces queríamos comenzar pues con nuestros invitados, Víctor Andrés, Fernando, preguntándoles cuál creen que debería ser la identidad, la marca de la casa, el sello de agua de este gabinete. ¿Qué podemos decir de esto, Víctor Andrés? Bueno, lo primero que el gabinete tiene que representar es una voluntad de resolver este terrible conflicto entre ejecutivo y legislativo que ha entrampado la gobernabilidad durante los primeros dos años de la administración PPK, ¿no? Y eso es absolutamente posible. Porque, miren, a todos los análisis que han habido sobre las causas y las razones de ese conflicto, que aciertan en muchas cosas, en muchas cosas no, pero a todos esos análisis solo había que agregarle esto. La guerra ha terminado porque había un ejecutivo que se había propuesto una estrategia inédita en una democracia que es dividir a una mayoría legislativa. Eso no es posible en ninguna democracia. Y eso generalmente desata polarizaciones y conflictos de una envergadura, bueno, que ha terminado en este país con una renuncia presidencial, ¿no? Eso es impensable en las democracias europeas. Eso es impensable en la democracia de Estados Unidos. Cuando el ejecutivo, digamos, no logra organizar una mayoría con las cámaras, en Estados Unidos el jefe de la CIA, de la NASA, del FBI, se van a su casa porque no hay transferencias presupuestales. En el Perú no se logró resolver esa relación. Bueno, yo creo que no veo en la presidencia de Vizcarra y en el gabinete de Vianueva alguna intención de continuar con esa lógica, de modo tal que superado esa causa, una de las causas principales del enfrentamiento ejecutivo-legislativo, creo que hay mucho espacio para el optimismo, ¿no? Y en ese sentido, mira, la manera como se ha estado organizando el gabinete me parece el desarrollo de dos profesionales políticos que vienen desde las regiones, ¿no? Tanto es así que los diarios que normalmente solían tener trascendidos, minuto a minuto, reportear las conformaciones, los gabinetes todavía no la han tenido. Y Lima se ha llenado de rumores y de bolas, rumores de izquierda, rumores de derecha, rumores pro-caviares, rumores anti-caviares, en fin, todas las etiquetas o los adjetivos que podamos decir, pero lo único que revela es que se ha estado o se está gestando un gabinete que creo que busca permanecer alejado de este conflicto político que ha terminado con la denuncia presidencial. Ahora, usted nos dice esta noche, lo que quiso hacer PPK era algo impensado, que era partir a una mayoría parlamentaria, pero lo que algunos estarían diciendo también es que entonces lo que pretendería hacer el nuevo presidente es tener un co-gobierno con el fujimorismo. No, mira... Más aún, si analizamos un poco cómo ha sido el escenario, ¿no es cierto? Lo comentábamos con Enrique antes de entrar al aire. César Villanueva, el actual premier, es quien justamente promovió la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Claro, pero yo no veo ningún demérito en que César Villanueva haya promovido la vacancia. Eso nos ha salvado la gobernabilidad, ha salvado la democracia. Mira, el Perú pudo haber destituido a un presidente, pero no por las vías constitucionales y de acuerdo a las instituciones establecidas en la Constitución, sino mediante la movilización callejera, como sucedió en Bolivia, en Ecuador. Es decir, el Perú, gracias a este proceso de vacancia, frente a los hechos incuestionables, bueno, ya los videos son la gota que rebalsa todos los vasos, ¿no es cierto? Pero frente a los hechos incuestionables sobre la situación del presidente Kuczynski, el gobierno tramitó este conflicto de acuerdo a la carta institucional y hoy día el Perú, mira, el Perú creo que va... tiene un posicionamiento muy interesante en la región, se viene la cumbre de las Américas, de modo tal que para mí no es un de mérito. ¿Compartes ese optimismo de Víctor Andrés, Fernando, con respecto a este nuevo gabinete y la forma de la transición y, digamos... Lo que me parece inédito es lo que señala acá este Víctor Andrés. Resulta que no hay democracia europea que tiene una oposición mayoritaria, porque el gobierno nace de una construida mayoría. Entonces ahí creo que está confundiendo un tema. Y además es totalmente distinta a la democracia presidencialista norteamericana. Es que no es lo mismo. Y lo que sí me parece inédito es pensar que todo este proceso de año y medio se debe a un gobierno que intentara dividir a una mayoría opositora. Si fuera incluso así el caso, cualquier gobierno hubiera hecho exactamente lo mismo. porque si es que se hackea, obviamente tú vas a responder. Pero yo creo que no entro por ese lado. Creo que hay una gran oportunidad de un presidente que inicialmente aparecía débil, en tanto no tiene bancada, no tiene partido, no tiene un equipo inicial, en una circunstancia sumamente difícil. Porque la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski es simplemente el último capítulo de una serie que empieza el 28 de julio del año 2016. El momento en que no se le reconoce siquiera la victoria electoral. Pero obviamente el principal responsable es él. Y no tanto por dividir a la mayoría, sino por su propia manera de administrar el gobierno y de situarse ante una situación adversa. En la historia del Perú, no ha habido ningún presidente, pero ningún presidente que haya podido soportar una mayoría absoluta opositora. No ha habido caso. Bustamante, Belaúnda, el mismo Fujimori, ahora Pedro Pablo Kuczynski. La diferencia, y sí concuerdo con el doctor Andrés, es que esto se está canalizando a través de los mecanismos constitucionales. Y ahí nos debemos de quedar. La relación entre Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra es una relación que se ha resultado también de cómo se han construido y cómo se construyen los superhumanismos, planchas presidenciales en el Perú. Y no son para gobernar, son para ganar elecciones. Hasta Fujimori, tú tenías, por ejemplo, ¿quién era el primer vicepresidente Alan García? Era Luis Alberto Sánchez. Si algo le pasara a García, Luis Alberto Sánchez simplemente asumía el gobierno de un gobierno aprista. O López Aldana, Schwartz López Aldana, en relación a Belaúnda, etc. A partir de Fujimori, no digo por él, sino como un dato histórico nada más, se construyen las planchas presidenciales para ganar la elección. Y entonces, en el caso de Perónos por el Cambio, era una mujer, uno de provincias. ¿Qué tenían en común? No muchas cosas. Y entonces, la cohesión de esa plancha que tiene que gobernar, en este caso en sucesión, no se da. Y por eso las diferencias entre Vizcarra y Perú, Pablo Kuczynski, son diferencias que ahora se van a mostrar. Para empezar, el que era el primer vicepresidente, hoy presidente, por ejemplo, en esta toma que ustedes han hecho en el inicio del reportaje, se nota a un presidente que quiere marcar, a partir de sus actos, una diferencia. Pero además, en ningún momento ha hecho referencia al gobierno anterior. Ahora, lo critica de manera indirecta, pero tampoco no le da ninguna posibilidad, digamos, de actos que hubieran dado una apreciación de lo que él piensa sobre la violencia. Ese emplazamiento entre fujimorismo, antifujimorismo, Víctor Andrés Tuentos, columnas, has insistido en que parte del problema también viene con una suerte de veto que se le ha planteado al fujimorismo como acceso al poder, que no se le ha reconocido finalmente ese peso y esa personalidad política dentro del país y que, bueno, se le ha cerrado ese paso. Y claro, esto ha habido, pues, estas válvulas de escape también. Pero sin duda hay quienes dicen Kuczynski se queda solo al momento que divide al fujimorismo o intenta dividir al fujimorismo y se carga al antifujimorismo. No nos quedemos ya en Kuczynski. Si trasladamos esa relación, ese emplazamiento a lo que le toca hacer a Vizcarra, ¿cómo observas tú ese cuadrante? Mira, lo que te quiero decir en el diálogo, mira, yo no estoy diciendo, y eso no lo he dicho yo, de que el principal responsable de este choque ejecutivo y legislativo haya sido una estrategia de división de la mayoría legislativa. Yo he dicho, lo vuelvo a subrayar, que si incorporamos este elemento a nuestros análisis, a todos los análisis, porque es evidente que en la mayoría legislativa ha habido sobre reacción, a veces obstruccionismo, todos esos elementos son ciertos. Pero si incorporamos este elemento, vamos a darnos cuenta de la magnitud del problema. Mira, mi amigo Tuesta Soldevilla, profesor de Derecho Constitucional, nos dice, de ciencia política, además yo leo sus libros, sus ensayos, dice, el régimen parlamentar. Cuando yo digo, no hay democracia en el planeta, en ninguna, en ninguna, es la que un gobierno puede gobernar con o en contra de una mayoría legislativa, es absolutamente cierto. en los regímenes parlamentarios, los ejecutivos nacen de las mayorías parlamentarias y las coaliciones que se forman en el parlamento. Pero cuando pierden la mayoría, tienen dos opciones, o disuelven a la mayoría, o se van a su casa. Eso es todo el tiempo que estamos viendo en España, por ejemplo, cuando no pueden formar gobierno. Y lo mismo sucede en los regímenes presidenciales, sobre todo en Estados Unidos. Cuando no hay mayoría, el ejecutivo se paraliza. Entonces, ¿qué te quiero decir? A nosotros nos ha parecido, porque ha habido una mayoría mediática que nos señalaba que esto era normal en una democracia, que eso podía continuar en el país. Y eso es lo que no ha terminado mal. Y una cosa más, los golpes constitucionales en toda la historia de la democracia, desde la Revolución Francesa, no la dan los parlamentos. Por favor, se han invertido los términos de ley. Mira, los únicos dos casos donde el Parlamento ha dado un golpe de Estado han sido en la Convención Francesa, en la Revolución Francesa, en la Duma Zarista. De ahí, todos los golpes vienen de los ejecutivos. El 5 de abril, acá había una estrategia que no buscó un acuerdo de gobierno, bueno, lo que se llama gobierno dividido, acá el profesor Tuesta nos va a ilustrar más sobre eso, pero cuando hay estos temas entre un ejecutivo y una mayoría legislativa absoluta y un ejecutivo sin mayoría, sucede un gobierno dividido y lo que tiene que haber ahí es una especie de gobierno dividido que puede expresarse en un co-gobierno, en un pacto tácito, en sistemas de contrapesos y silencios que se producen, en fin, pero esa era nuestra realidad. Mira, yo lo que digo, ¿por qué soy optimista? Porque como yo le he agregado ese elemento de la división de la mayoría legislativa y eso ya no existe, ¿qué vamos a decir si al gobierno de Vizcarra le va bien con esta mayoría que tenemos? y empezamos a recuperar. tiene un reto enorme, tiene un reto bastante grande, no es la primera vez que está al frente de la PCM, de hecho es un sector que conoce bien, estuvo antes en el gobierno del señor Humala, pero yo quisiera analizar un poco con ustedes las actividades que ha tenido el presidente esta semana, porque estuvo en el hospital del niño, estuvo en el colegio Melitón Carvajal, fue a Piura, ¿no es cierto?, donde dijo, bueno, si seguimos a este paso nos vamos a demorar 10 años en la reconstrucción, pero también estuvo sentado junto al presidente del Congreso para sacar adelante el tema de fortalecer la contraloría. Una ley que había sido observada por... exacto, que había sido observada por PPK y cuando se le dice que, bueno, esta ley no va a fiscalizar, no va a permitir fiscalizar al Congreso, según Juan Cheput, lo que ha dicho el presidente Vizcarra es, ah, yo no sabía de eso, y no sabía que habían cambiado tal o cual artículo. ¿Cómo ven ustedes esto? Solamente una aclaración. El presidente Obama gobernó sin mayoría en el Congreso y no se paralizó. Y, bueno, no vamos a seguir sobre estas cosas que tienen que ver con diseños institucionales, pero en razón a tu pregunta, el presidente Vizcarra ha hecho los primeros días actos que tiene como propósito enviar mensajes, ¿no? Algunos de instancia, algunos de cuáles serían más o menos los rasgos de su gobierno, ¿no? Mientras, estaba tratando de conformar el gabinete que por fin lo tendremos el día de mañana. Pero, uno de estos gestos trató de hacerlo en función de esta ley promulgada por el Parlamento por insistencia como bien ha señalado. Pero, claro, hay dos lecturas porque efectivamente la ley tenía este componente que ha suscitado una serie de rechazos por aparecer el Congreso que se, al Congreso se le suspende o se sustrae de un control justamente de la Contraloría Nacional de la República bajo el argumento que este es un poder del Estado. Argumento, por cierto, falaz, porque si esto fuera así también el Poder Judicial tendría que hacerlo y los 10 organismos constitucionalmente autónomos. Y, claro, ahí apareció luego esta observación y el presidente ha tratado de una manera de distanciarse. Pero, más allá de esta circunstancia que incluso hasta podría ser anecdótica, la idea era dentro del plan que él señaló en su discurso de asunción de mando en el sentido de combatir la corrupción. Y este era un elemento central. Porque incluso más allá de que esta ley tiene este problema en relación al Congreso es una ley que era perseguida, que era incluso el Ejecutivo de Pedro Pablo Guchich que estaba de acuerdo con la ley. Ahí había el problema que justamente lo observó en razón del control del Congreso. Pero nada más. Yo creo, sin embargo, que recién ahora a partir de este gabinete constituido vamos a ver qué pasos hay. Va a haber una tregua que no va a ser las clásicas espacios de tiempo que tiene un presidente al inicio de un periodo de cinco años. Sí hay, y esto concuerdo con Víctor Andrés en el sentido de este es un gobierno que va a tener un espacio y tiene la posibilidad abierta todavía para que pueda ser un buen gobierno. Yo no lo descartaría bajo ningún punto de vista. Es más, creo que más allá de la voluntad de la mayoría en el Parlamento, creo que este espacio se crea porque el Parlamento no podría ser de manera inmediata una oposición obstruccionista más allá de lo que quiera porque también el Parlamento ha quedado desgastado con la renuncia del gobierno. 11%, 10%. Un gabinete anaranjadito es posible o, digamos, insisto, ¿cuál va a ser esa relación con el fujimorismo? Porque igual vas a entrar a un año electoral y eso también va generando y te va marcando un escenario distinto. Yo no creo que este gabinete por la manera como lo están confeccionando sea ni pro caviar ni pro naranja o pro izquierda pro naranja no sé cómo llamarlo ¿no? Es posible estar o si quieres pro antifujimorista estar en esa nada es posible en el Perú Lo que va a suceder ¿sabes qué? Es que va a ser un gabinete alejado del conflicto de gestores. Ojo, yo creo que estamos subvalorando la experiencia política que tienen Vizcarra y Villanueva esa es una actitud muy citadina muy capitalina ¿ya? Mira ambos políticos tienen un sinnúmero de cicatrices han soportado todo tipo de presiones y saben cómo armar gobernabilidad cómo desarrollar conflictos de modo tal que lo que estamos viviendo ojo, pestaña y oreja Mira este gesto es muy interesante lo que pasa es que estamos muy tomados por la polarización previa por ejemplo yo creo que el hecho de que los medios que normalmente organizaban el flujo de información el día de hoy hayan tenido una sequía informativa revela por decirlo de alguna manera un pequeño distanciamiento del gobierno de esta idea de gobernar con medios y no con partidos y coaliciones el hecho de que Villanueva le haya dado la entrevista a correo y el diario del comercio haya tenido que reseñar la entrevista del comercio es muy significativo a mi entender son gestos de políticos de políticos casurros de modo tal que ahora mira que es lo importante ya mirando hacia adelante mira hay que recuperar los equilibrios las equidistancias en el Perú la polarización antifujimorismo nos hizo perder los equilibrios ahora que la guerra ha terminado por las razones que les he planteado por ejemplo yo creo que hay que decirle a la mayoría legislativa que esa modificación del reglamento en la que se establece una interpretación particular sobre que se llama crisis total del gabinete altera el equilibrio de poderes y te puedo asegurar que ellos van a empezar a escuchar por ejemplo hay que decirle a la mayoría porque ya no hay una guerra en una guerra no te escuchas ¿no cierto? hay que decirle a la mayoría legislativa que esa ley que acaba de decir mi amigo tuesta sobre la contraloría es incorrecta no puede ser pues no puede ser pero hay que decirle teniendo esta voluntad de recuperar los equilibrios y las equidistancias que no la tuvimos cuando allanaron el local de fuerza popular y toda la mayoría digamos la mayoría de la sociedad nos dijo esto es incorrecto esto es una investigación selectiva ¿no cierto? tenemos que ir terminando y no quisiéramos no sin escuchar al doctor tuesta esta suerte de coaliciones de gobernabilidad ¿verdad? como la está planteando Víctor Andrés ¿es posible pasar? pero yo creo que yo no creo que fuera la dupla Vizcarra Vía Nueva no es una dupla política de escasa experiencia aunque tampoco creo que sean casurros son todavía muestran un interrogante yo sí creo que sin embargo tienen un punto de partida favorable ellos no solamente se distancian porque quieren hacerlo sino porque representan esa distancia hay una propuesta de una manera que ojalá sea un eje mucho más descentralista del gobierno de PPK que parecía más un gobierno citadino de élite y esto va a tener también como punto de partida es decir la gobernabilidad como construye coaliciones políticas sociales no necesariamente partidarias que no tiene que ser necesariamente con el beneplácito de la mayoría pero tampoco contra ella y este equilibrio es un equilibrio muy difícil de conseguir porque estamos delante de un gobierno que tiene el propósito y creo que en general los peruanos deberíamos también apuntar hacia ello que concluye el mandato en el 28 de julio del 2021 esto que tampoco es poca cosa a estas alturas de la situación política peruana pero incluso más allá de ello yo creo que él no se viene de proponer como objetivo la relación con la oposición sino qué hacer para qué hacer para gobernar y esto quiere decir algunos aspectos de programa clave no muchos pero lo suficientemente importantes como para que marquen un sello reforma de la educación tema de salud reconstrucción que son temas claves que mismo ha señalado el presidente Vizcarra y el combate contra la corrupción cuatro ejes claves de su discurso que tienen que ser acompañados de un personal dispuesto a hacerlo con voluntad política y de plantarse delante de una mayoría parlamentaria dispuesto a dialogar pero no de ninguna manera de someterse muchas gracias muchas gracias a ambos por estar esta noche con nosotros lo ha dicho el premier también que no va a pasar día en el que no esté de viaje en la costa en la sierra o en la selva por lo menos es más o menos como nos ha pintado la cancha pero mañana a las 3 y 30 de la tarde vamos a ver exactamente quiénes van a ser los miembros de este nuevo gabinete bueno conceptos interesantes diferencias entre nuestros invitados yo creo que un concepto clave equilibrio el desafío del equilibrio sin duda vamos a ver cómo lo construyen gracias otra vez por estar con nosotros nosotros vamos a regresar luego de la pausa con otro debate muy interesante